Yo soy docente y sin experiencia, aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña atraviesa, tu eres mi princesa, inocente y sin experiencia Aprender de ti y tu que aprendas de mi Si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad, mi niña, tu me haces soñar Tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña atraviesa, tu eres mi princesa, inocente y sin experiencia Likey